Salvaguardar la salud e integridad de los cusqueños es prioridad para la Municipalidad del Cusco. En este sentido, se realizó un operativo inopinado en la calle Monjas Pata, interviniendo en aproximadamente 20 establecimientos dedicados a la venta de carne, pollo y pescado, donde se evidenció un panorama alentador. Gran parte de estos locales atendían en condiciones óptimas de salubridad y productos en buen estado, superando favorablemente las observaciones realizadas en anteriores oportunidades. Hemos verificado, primero, que cuenten con las autorizaciones, y segundo, el estado de los productos cárnicos que se venden acá. Hemos tenido una denuncia el día de ayer de parte de un administrador, de una ciudadana que ha comprado una carne en descomposición. En medio de todo eso, hemos programado esta visita inopinada, pero nos llevamos una buena sorpresa, una buena impresión, porque vemos que ya no es como en fechas anteriores que sacábamos gran cantidad de carne. Ahora, al contrario, ya la gente está tomando conciencia y está conservando mejor sus productos cárnicos. Sin embargo, aún hay algunos malos comerciantes que se resisten a acatar la normativa, hallando en uno de estos negocios carne congelada, en estado de putrefacción y en malas condiciones de almacenamiento. Procediendo a ser incautadas para su posterior destrucción y el inicio del proceso administrativo sancionador. A las carnes que hemos encontrado, a los lugares que hemos encontrado con este tipo de carnes o de productos, les estamos iniciando procedimientos administrativos. La recomendación les hemos dejado a ellos, que tengan más cuidado al momento de vender sus carnes, al momento de refrigerarlos. Entonces, la recomendación es que a la población que venga, que nosotros estamos constantemente trabajando en esta zona, que vengan con toda seguridad, que nosotros les estamos para servirles. Si hay alguna queja, que nos hagan llegar para hacer este tipo de operativos más constante. En esta importante acción de fiscalización que se intensifica y se realiza de forma periódica, participan la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Municipales, la Dirección de Orientación y Fiscalización, la Subgerencia de Seguridad Ciudadana y el personal de la Policía Municipal, quienes ejecutan un trabajo coordinado para hacer acatar el principio de autoridad y garantizar un buen servicio y condiciones óptimas para la población. Está bien, porque nosotros también para prevenir nuestros productos, para botar así fresco, limpio, y está bien eso. Agradezco a la Municipalidad que de repente viene acá y a usted una oportuna que ha venido de la mesa al alcalde a ver, a verificar, y a las tiendas que encuentren en mal estado, yo quisiera que lo cierren y que enfoquen a la tienda. No por uno pagamos todos. Éxito nada más quisiera. Municipalidad Provincial del Cusco, Cusco, Jatungliacta.